Voy abajo a tomar algo de la neverita Si, que entra, mentirosa, mirá Como que entra, en serio? Una cama de dos plazas A ver Quedó mucho más linda ahí Ah, no, pero parece una cama sola, re feo, no me gusta Y pero hicimos dormir juntos No, pero yo quería mi propia camita Eso tuvo que doler Hola chicos, soy August Y hoy tenemos un video muy especial Con los chicos de Team Anormal Bueno, Rabo y Lardita, ¿no? Hola chicos Hola ¿Qué hace Firo con un cono? Es que se llevó puesto un oficial de tránsito Pero pobrecito, sacale el cono de la cabeza No puede respirar No, mejor dicho, no puede pensar Mirá, la puerta y cerebro Ahí está, listo Pero bueno chicos, hoy lo que vamos a hacer es Vamos a hacer un super mega reto Que Lina nos retó un reto Liniel vs Me Gusto Con las habitaciones secretas de colores ¿O no Lina? Sí, a ver cuál queda mejor Lo que vamos a hacer es Me Gusto lo va a pintar de amarillo en esta habitación Y Liniel lo va a pintar de A ver, mostrame Lina Yo te sigo Acá es al final de todo Acá, en el baño Ah, no Acá, acá, acá Ok Acá, en el Ok, naranja Este color, ¿no? Este color que se está Sí, naranja Medio raro Miren, miren No, porque no terminé Es que no terminé de pintar la pared Entonces se ve raro por eso Ok, así que chicos Quiero que vayan al canal de Lina Cuando termine este video Para ver Cómo les quedó a ellos Y después Que comparen Cómo nos quedó a nosotros Me Gusto, Ursulina Así que bueno, Lina ¿Arrancamos? Arranquemos, sí Bueno, parame Lina Cerramos la puerta Así no nos espían ¿Qué estás haciendo? Estoy haciendo Una super mega idea Que te vas a caer Pero que acá Sobresale el vidrio ¿No te das cuenta Que sale para arriba? ¿Cómo que sale para arriba? Mirá arriba Ahora me fijo Ahora me fijo No importa Hay que cortarlo Trae una sierra Bueno Ah, qué genia que sos Para ahí La cama, la mía La barrió O ponemos las dos camas juntas No, no, no Va a ser una cama De los dos Porque no entran dos camas Disculpame Acá vamos a dormir los dos Pero no entramos Bueno, ahora veo Augusto, esperame Bueno, pará Yo voy a tratar de buscar Cosas amarillas Como para decorar No sé qué Ay, claro La cama tiene que ser amarilla Y sí O sea Me equivoqué Bueno, pero Para, para Voy a poner un escritorio Básico Con estilo Como para recibir a las visitas Nosotros le vamos a cobrar Al Liniel para venir acá, ¿no? Sí, obvio Así que La entrada es la casa de Lina Pero ni por qué Vamos a cobrar la entrada Sí Lo que vamos a hacer Vamos a comprar una caja registradora A ver la caja Amarilla Perfecto, chicos Miren, miren Tenemos la caja ¿Ahí está registradora amarilla? Sí Para que nos paguen, obviamente A ver, a ver Vamos a poner esto acá Chicos Encima es amarilla Esto está muy bueno ¡No puedo pintar! Bueno, igual Lina dijo Que blanco está permitido, creo Así que vamos a poner esto Uy, chicos, chicos Esto es muy grande Acá, acá sentarse Como para ¿Lo puedo pintar de amarillo? A ver Ah, sí, lo puedo pintar de amarillo Perfecto ¿Se pintó? Ahí está, miren Se pintó Ah, ya sé, August ¿Qué? Ya sé, ya sé ¿Qué hace durmiendo? Mientras yo estoy trabajando Como que lo hago Estás durmiendo Estaba cansada Bueno, a ver, para, para Yo voy a decorar esto Acá vamos a Pero, August, la habitación secreta Es solamente esto, ¿eh? ¿Eh? Esto es la habitación secreta ¿Cómo es esto? ¿Qué estás haciendo, August? Este cuadro es Hay que decorar toda esta pieza No, esto es lo secreto O sea, acá pones un panel Y después ya está Tipo, te olvidás Ah, ok August, entendiendo Su propio video Justo ahora Y me lo hiciste ahora Y yo decorando ahí Como un loco Y por algo estoy dividiendo acá Para ver más espacio Bueno, entonces, pará Vamos a poner acá el escritorio Para cobrar, obviamente Vamos a cobrar Pero, ¿no? Que tiene que haber una No sé ¿Qué? Bueno, o si esa puede ser Como una recepción De algo que no existe No, no Si alguien ¿Qué pasó ahí? ¿Qué hiciste con la cama? Estoy La vendí Paren, chicos Ahí está, ahí está Ah, ¿qué hiciste? Sacame esa cama ¿Cómo? Pero si vos estás moviendo Las camas Yo ni las estoy tocando ¿Cómo? Ah, ¿compré yo dos camas? Sí, compraste dos camas Uy, ya estás haciendo lío Sí, es que Ahí está Ahí está Ahí está ¿Qué está pasando Con la que desapareció La cama? No, yo las vendí Estás haciendo lío Bueno, está bien Perfecto Ahora, vamos a poner acá Tenemos que hacer una cocina ¿No? No puedo poner Esta cama de porquería A ver qué cama Para ahorrar espacio Uy, podemos poner Acá, mirá A ver dónde Pongo el techo No, pero están re chuecas Dale, hacelas bien Pero, ¿qué hago? Ahí es donde vamos a guardar Nuestra ropa ¿Qué más? ¿Necesitamos otras cosas? Acá voy a poner una heladera Porque tiene que haber Una heladera acá ¿Cómo? Una heladera ¿En serio? No necesitamos heladera Sí, porque me agarra hambre A la noche Bueno, está bien ¿Y hay que comprar ¿Qué más? ¿Un horno? Sí, un horno No, bueno Un horno tal vez no hace falta ¿No? ¿Cómo que no hace falta? Pero yo me muero de hambre Bueno, está bien Bueno, dale ¿Vas a comprar un horno de pizzas? Bueno, dale Dale, un horno de pizzas ¡Ay, ¿qué pasó? Ocupa mucho espacio esto Sí, sacame el lado ¡Sacame esto que me asfixio! Ahí está, ahí está Creo que lo estoy corriendo Lo máximo posible Bueno, ahí está, chicos Uy, queda medio apretado esto Vamos a cambiarlo de color Al horno de pizzas Ay, no, esta nevera no Vamos a comprar La chiquitita La neverita Vamos a comprar Bueno Apoyala por ahí al costado Eso de cobrar Como que está medio mal Paren ¿Vos decís? Sí, sí Está medio ¿Es nuestro cuarto secreto? Si alguien entra que pague Necesitamos una mesa de cocina O mesada O lo que sea Ok Bueno, espera ¿Qué es esta cosa naranja Que pusiste acá? Mirá, mirá, mirá Ay, esto es muy grande Chicos, esto es perfecto Mirá, ¿qué pasa? Una mesada de rosquillas Y se lo ponemos ahí Ah, me parece que ya es mucho Es solamente un cuarto secreto Y vos lo estás haciendo Mirá ¿Qué? Mirá No puedo ni subir las escaleras Con esto ¿Qué es esta cosa naranja? ¿Me podés explicar? Eso es un lugar para sentarse Ah, ¿y por qué es naranja? No sé Vos lo pusiste naranja Yo acá lo puse Bueno, bueno, bueno A ver, pará Estoy tratando de acomodar esto ¿Qué es la culpa? Bueno, acá tenemos el ropero Listo, perfecto ¿Y ahora? ¿Qué hay que hacer? Esto también Ah, eso pintalo A ver, ahí lo estoy pintando Y listo Aquí no cambia nada Mirá, solo cambia las líneas amarillas Las líneas Bueno, por lo menos tiene líneas amarillas Ahora Bueno, perfecto Vamos a poner acá ¿Qué más? El cheddar, ¿no? Tenía que comprar Sí, sí, sí Cheddar también No, queso era Queso, queso Ya estaba buscando cheddar Ay, ¿dónde está queso rallado? Acá, mucho, mucho Pero mucho queso ¿Qué pasa? Como que no me toma Ay, ya entiendo ¿Por qué es una barrera de cristal? Esto queda lindo Dejamos las cosas así ¿Qué? ¿Qué te parece? ¿Qué estás haciendo? ¿Pero qué hay las camas así? Y sí O sea, puedes dormir igual No hay problema con eso Mirá cómo duermo Pero me reza ¿De qué dormir de cabeza? Me rezo un poco la sangre de la cabeza Pero no pasa nada Bueno, pará La ventana Cambia la ventana Ah, no podemos cambiar la ventana Lo tengo que hacer, Lina Bueno ¿Qué más hay que comprar? Ah, la pizza ¿No? Eh, sí Pizzas también Ok Ah, y luces O sea, vos hay que iluminar el lugar Bueno, ilumina el lugar Dale, dale Voy a poner unas luces A ver qué luces Voy a apoyar la pizza ahí Chicos, esto está muy difícil de decorar Hay muy poco espacio No sé vos Yo no sé por qué Me imagino que Evo y Dani Van a estar haciendo una casa preciosa Y nosotros Mirá, estamos haciendo esta porquería ¿Vos qué? Mirá, está re lindo Pero mirá lo que hiciste acá Cambia estos paneles No, déjalo así No, no Cambialo estos paneles Fuera panel Uy, uy, uy ¿Qué te pasó acá? Ahí está No, no, estoy girando ¿Qué pasó acá? ¿Qué hiciste? ¿Ves, Augusto? Ya me arruinaste todo Ahí está, ahí está Ahora sí vas a poder poner la cama, eh Listo, listo Ahora sí vas a poder poner Vamos a comprar otra barrera más Ah Ahí voy entendiendo Claro, mirá Ahí está mucho más linda Melina No podías tener esa barrera de cristal Ay, pero quedó linda Nah, ¿qué quedó linda? Mirá las camas Ni forma tiene la cama Pero ponela de costado Para mirar las camas No entran las dos camas de costado ¿Cómo que no? ¿En serio? No entran a gusto ¿Te fijaste? Sí, no entran ¿Puedo probar? Probás, lo que quieras Yo me voy abajo a tomar algo de la neverita Sí, que entra Mentirosa Mirá ¿Cómo que entra? Una cama de dos plazas ¿En serio? A ver Quedó mucho más linda ahí Ah, no Pero parece una cama sola Re feo No me gusta Y pero hicimos dormir juntos No, pero yo quería mi propia camita Eso tuvo que doler Bueno, ya está Dejálo así ¿Qué más? ¿Qué más falta? Hay un cartel luminoso Acá ¿Cómo cartel? Y un espejo voy a poner Ah, es verdad Poné cartel luminoso Ahora vengo Lo que voy a hacer es voy a espiar a Lina y Dani Para ver más o menos Cómo va Solamente para escucharlos A ver, a ver, a ver Si están por ahí Miren, 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 miren Lo que están haciendo Mejor me voy Mejor me voy Porque me van a descubrir, chicos Están haciendo tremenda habitación Melina ¿Qué? Lo acabo de venir de la pieza de Liniel Y tienen tremenda habitación ¿En serio? Tremenda, tremenda Es la mejor habitación del mundo No, sí, en serio Vi algo Bueno, algo ¿Qué viste? Son entre las paredes pintadas Y sí Uy, se hizo de noche Eso es un eclipse Bueno, ¿qué más podemos poner? A ver, para ahí Si ponemos un pizarrón gigante acá Como una tele Ay, no, qué feo Poné una tele Mejor una tele ¿Una tele? Ahí está, si podemos ver la tele Bueno, bueno, pará, pará, pará Ahí está, lo vendí Ponés una tele La tele grande hay que poner Bueno, ponés, ponés Ponés la tele grande A ver, vamos Voy a agarrar ¿Dónde estaba la televisión grande? Ay, no Acá, acá, mirá una tele blanca Bueno, ponéle que es una tele Chicos Volcán Fuente alimentaria Esto amarillo Un trono O sea, puedo comprar Un castillo amarillo Augusto ¿Qué? No, no, no No encuentro la tele Y yo no encuentro espacio Para dónde poner el martillo Acá en el futuro Creo que está ¿El qué? Está listo Ya está ¿Qué cosa? No, pero tremenda tele es esta ¿Qué compraste? No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ni siquiera entra Pero subiera más arriba No, no, no Hay que sacarla Hay que poner un jacuzzi también Bueno, sí Para la tele no La tele vamos a sacarla Pongamos un cartel O algo ahí Como para Para decorar Hay algo para decorar Ahí está Ahí está Un jacuzzi De color amarillo Listo ¿No hay agua amarilla? Eh, puede ser No sé Ahí lo cambié Es la tele Uy, mirá un portal Mirá, mirá Me estoy escondiendo Salí, salí Que no veo nada Parate, parate Un portal secreto Un portal secreto O podemos hacer que esa sea la tele Pero bueno Es verdad Chicos Vamos a quedarnos acá Yacuzzi tele a la vez Así que en un ratito Vamos a ver Cómo le quedó A Lina La habitación Bueno chicos Ya terminamos la habitación Lina Dani Firulais ¿Quieren venir a verla? Sí Sí, sí, sí Quiero verla Vengan chicos Ay Dios No saben lo que es La habitación de ustedes Seguramente Ultra Pro Y nosotros acá Rey Triste Miren, miren Pasen Epa Tienen también segundo piso Es una habitación rústica Me gusta Rústica Como para no decir fea Yo quería que sea rústica Porque hay un jacuzzi ahí arriba Un jacuzzi Ah no, es un portal Dani Es como una tele Un portal Mirá, mirá No te tenías que meter Ahí te escondés Me gusta el jacuzzi Ok El jacuzzi le da vida Pará, pará Amo la heladerita chiquitita La amo Me puedo casar con esta heladera Igual Lo mejor es el horno El horno de leña Y el horno Viste el horno también Es bueno para las pizzas Y bueno chicos Y decidimos también Perdón Lina Es tu casa Pero bueno Pusimos una caja registradora El que descubre el secreto Tiene que pagar 50 bucks Así que ya lo descubrieron Así que paguen Ah, el jacuzzi era el secreto Pero me estarían pagando a mí Ah, es verdad Porque la caja registradora Está en su casa Ok, bueno chicos Quiero que dejen muchísimos likes Comenten y suscríbanse Al canal de los chicos De Tima Normal Quiero que vayan corriendo Al canal de Lina Para que vean Cómo quedó la habitación lineal Que seguramente quedó Mucho mejor que la buena nuestra Melina Sí Ya lo sé No sé, no sé Pero bueno Así que corran a verlo Y nos vemos en el próximo video Chau 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 ¡Gracias!